Atención comerciantes o empresarios, se avecina el mes de diciembre y ya se vienen nuestras fiestas patronales, y con ellas una edición más de Zacatecoluca la revista. Es, 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 la que todos los piroleños quieren leer. Y ya está disponible la oferta publicitaria 2015, para que anuncies tu negocio o empresa en las páginas de su quinta edición. Pide mayor información al setenta y siete cuarenta y dos veinticuatro seis uno, o escríbenos a zacatelarevista arroba hotmail punto com. Búscanos también en Facebook como Zacatecoluca la revista. Los anuncios son limitados, no esperes más, reserva tu espacio publicitario ya. Cierre treinta de octubre, lanzamiento al público diciembre dos mil quince. Está a punto de iniciar. San Francisco TV. El programa más visto de la televisión viroleña, producido por el Club de Prensa del Complejo Educativo San Francisco de Zacatecoluca. Y si usted desea apoyar este proyecto, puede hacerlo promocionando su negocio, empresa o lo que desee, en este espacio televisivo. Los precios son sumamente bajos. Pida mayor información, escribiéndonos a nuestra página en Facebook. Su patrocinio será vital para que San Francisco TV se mantenga al aire a través de Canal 13, la nueva imagen. San Francisco TV. ¡Suscríbete! 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 Le damos la bienvenida, amigo televidente, desde el Complejo Educativo San Francisco a nuestro programa San Francisco TV. Un programa en el cual se muestran acontecimientos que han ocurrido dentro y fuera de nuestra institución. Es un placer estarlos acompañando. Mi nombre es Alejandra Cárcamo y conmigo se encuentra Abigail Panameño. Muchas gracias, Alejandra Cies. Muchas gracias a todas las personas que nos ven a través de nuestra cuenta en YouTube, los que nos escriben en nuestra fanpage y, por supuesto, a los que nos ven a través de Canal 13 Orgullo Viroleño. Por supuesto, este programa estará muy entretenido, así que le invitamos a que se quede con nosotros estos 30 minutos. Y pues damos inicio a nuestro programa. A lo mejor usted ya disfrutó de lo que fue el desfile infantil cívico, pues que se desarrolló este domingo 13 de septiembre, que también fue transmitido en nuestro canal de YouTube. Pues decirle que, como ya se lo habíamos prometido anteriormente, en este programa se le mostrará un resumen, ya que los padres no se cansan de ver a sus queridos hijos. Así que veamos este resumen de esos chiquitos bailando y disfrutando el mes padre. Me encuentro con una de las maestras encargadas de ir dirigiendo la gimnasia, si no me equivoco. Cuéntenos, ni ayer, ni cómo va a estar o cómo se encuentra planeado todo para el desfile de esta mañana. Bueno, esperamos que todo nos salga bien, gracias al Señor Jesús, que los niños ya están preparadas, para las niñas, con su gimnasia, esperamos que hagan un buen papel. Ustedes saben que son niños y ahí se divierte uno dirigiendo todo esto. ¿Y cómo se siente? ¿Desde qué horas empezaron? ¿Desde temprano, me imagino yo? Sí, hemos empezado desde temprano. Ya tenemos tres semanas de estar repasando con los niñas. Hemos salido a la calle también. Si ustedes nos han visto, ya repasamos también. Le contanos, ¿qué vas haciendo en el desfile? ¿Qué te han enseñado? A marchar. A marchar. Estoy feliz. Contanos, ¿cómo te sentís nervioso? ¿Cómo te sentís de estar en este acto? Bien. Bien, ¿te sentís feliz? Sí. Con bastantes energías. Ajá. Y contanos, ¿qué vas haciendo en el desfile? Pues, pues, corriendo. Y, y aquí, contame, ¿y esta bolsita qué significa? Es, eh, es un, es, es un, es un, es una bolsita que guarda unas botellas. ¿Cómo te llamas? Juliana. Juliana. Contame, ¿te sentís feliz por participar? Sí, mira, bien bonita. ¿Y quién te ayuda a vestirte así? Tu mami. A ver, cuéntenos, ¿cómo se siente de alegre de saber que su hija va participando, representando a Panamá, por supuesto? Pues, me siento muy contenta porque son valores que hay que irles inculcando a nuestros hijos para que no los pierdan y, pues, así un poco alejarlos de la violencia y hacerlos por el camino del bien. Mire, y el trajecito que se ve muy preciosa la niña, por cierto, cuéntenos, ¿ese esfuerzo que una madre hace por dejar a un lado los quehaceres de la casa o el trabajo? Sí, así es, pues, requiere sacrificio para dedicarles tiempo, pero yo creo que se lo merecen ellos y, pues, un esfuerzo también de parte de ella porque me ha avanzado mucho en la escuela, entonces es un premio que se ve. Y esta mañana con mucho orgullo, mis compañeritas, yo y la Paoli, Mónica Michel y su servidora, Carla Valeria, alumnos de Parvularia del Coblejo Educativo, San Francisco, tendremos el honor de conducir este bonito acto. Mañana me han correspondido decir, banderas de mis mayores, tan bonitas, tan altivas, te parecen una franguita de mi lindo cielo azul, para ti. Mis besos son, a que me siento pequeño, para dar a mi enseño. Tengo grande el corazón. Gracias. Nos vamos preparando para dedicar a este sector público con nuestro bonito número artístico. ¡Excelente idea! ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita presentación las que nos dieron estos pequeños! Ahí podemos ver el apoyo que los padres le dan desde pequeños para así impulsarlos a que ellos estén en cosas buenas. Bueno, ahora vamos a ir a unos pequeños comerciales, pero ya regresamos. Esto es San Francisco TV Ya volvemos Comodidad Eso es lo que caracteriza a los autobuses especiales de tu visa Viaja de Zacatecoluca hacia San Salvador y viceversa En la flota más confortable de la ruta 133 vía autopista Atendido por un amable personal Nuestras unidades cuentan con asientos reclinables de tela Aire acondicionado, pantallas LED con DVD y baño a bordo Además, venta de bebidas para que tu viaje sea placentero Viaja seguro Tu visa Con autobuses monitoreados en tiempo real con cámaras de seguridad y GPS Viaja de Zacatecoluca hacia San Salvador y viceversa En tan solo 55 minutos Prefiere las unidades especiales de tu visa Y viaja con comodidad Atención comerciantes o empresarios Se avecina el mes de diciembre y ya se vienen nuestras fiestas patronales Y con ellas una edición más de Zacatecoluca la revista La que todos los piroleños quieren leer Y ya está disponible la oferta publicitaria 2015 Para que anunces tu negocio o empresa en las páginas de su quinta edición Pide mayor información al 7742-2461 O escríbenos a sacatelarevista arroba hotmail punto com Búscanos también en Facebook como Zacatecoluca la revista Los anuncios son limitados No esperes más Reserva tu espacio publicitario ya Cierre 30 de octubre Lanzamiento al público diciembre 2015 Let's go Vive cada fin de semana una aventura Sé parte del grupo Scout 141 de Zacatecoluca Nos reunimos todos los sábados de 2 a 5 y media de la tarde En el Complejo Educativo San Francisco Es una experiencia de otro nivel Para niños y jóvenes de ambos sexos De 7 años en adelante Grupo Scout 141 de Zacatecoluca Únete y vive la emoción de ser Scout San Francisco TV El programa más visto de la televisión viroleña Producido por el Club de Prensa del Complejo Educativo San Francisco de Zacatecoluca Y si usted desea apoyar este proyecto Puede hacerlo promocionando su negocio, empresa o lo que desee En este espacio televisivo Los precios son sumamente bajos Pida mayor información Escribiéndonos a nuestra página en Facebook Su patrocinio será vital Para que San Francisco TV Se mantenga al aire A través de Canal 13 La Nueva Imagen Esto es San Francisco TV Ya estamos de regreso Muchísimas gracias amigos televidentes por seguir en sintonía de nuestro programa San Francisco TV Así es Alejandro, muchas gracias a las personas que durante, bueno, desde que iniciamos el programa Nos acompañan por supuesto siempre que no empezamos, pero siempre con lo mejor, pero por supuesto gracias a usted es que hemos mejorado Esos comentarios son porque comentarles que mi compañera Alejandra y yo como ya tenemos que irnos a la institución porque ya es nuestro último año de bachiller Lamentablemente tenemos que cederle el puesto a nuestros sucesores Así que Alejandra y yo le comentamos de que es nuestro penúltimo programa Pero bueno, por supuesto el programa debe de continuar Así que ahora, por motivo de ello, San Francisco TV realizó un casting Un casting en donde varios chicos de nuestra institución De cualquier edad Vinieron y probaron Entonces, comentarles de que nuestra compañera Michelle Hernández No tiene preparado este reportaje Para ver quiénes serán nuestros sucesores Así que veamos cómo les fue a estos chicos Gracias a usted, San Francisco TV está a punto de cumplir 15 meses al aire Pero como todo en Navidad tiene un principio y un final Estamos a un par de programas de darles la despedida a varios de los actuales integrantes de nuestro elenco Esto debido a que ellos se gradúan de nuestra institución Y tienen que iniciar sus estudios fuera de la San Francisco Es por ello que la producción de San Francisco TV Hizo hace un par de semanas la convocatoria para todos los alumnos de tercer ciclo Y primer año de bacherato Con deseo de integrarse a nuestro club de prensa institucional La respuesta de los alumnos fue increíble Fueron muchos los interesados en audicionar Y fue así como el pasado viernes 18 de septiembre En nuestro estudio dentro del Complejo Educativo San Francisco Se llevó a cabo el esperado casting para aplicar a un puesto Ya sea como reportero o presentador en nuestro programa Hola, mi nombre es Carla Paola Manuel Rodríguez Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa En el Complejo Educativo San Francisco Para San Francisco TV a los obayos Bueno y eso fue todo lo que ha sucedido Adiós Fueron 31 jóvenes de ambos sexos los que hicieron la audición En la cual pusieron a prueba sus habilidades en la oratoria y lectura Como respuesta a una de las tantas necesidades del Complejo Educativo San Francisco Esta semana el Ministerio de Educación hizo entrega a nuestra institución De una dotación de mini laptop Son 35 computadoras Las cuales cuentan con sistema operativo Ubuntu Y aplicaciones de software libre Y que beneficiarán tanto a estudiantes como a docentes Hola amigos de San Francisco TV En el caso del casting también participaron algunos de los actuales reporteros de nuestro programa Aspirando a ser los nuevos presentadores Y en este momento comienzan los 30 minutos más emocionantes de la televisión viroleña Mi nombre es Fátima Cárcamo Y será un placer estarle acompañando a lo largo de esta transmisión Grande el esfuerzo que podemos observar en los jóvenes para poder desarrollar sus actos cívicos Luego de haber analizado a detalle las cualidades de cada participante La producción ya decidió quienes serán los nuevos integrantes de nuestro elenco Y cada uno de ellos ya fue notificado Y los podremos conocer dentro de un par de semanas en su debut oficial en nuestro programa Para San Francisco TV, Michelle Hernández Bueno sin duda que vemos que muchos chicos se animaron para optar de ser nuestros sucesores aquí en San Francisco TV Y pues la verdad yo un tanto nostálgica de que ya nos vamos Porque es súper divertido estar aquí compartiendo con ustedes este bonito programa Y pues nosotros damos de lo mejor Así como tú lo dijiste tal vez no comenzamos así desde un principio Pero gracias a ustedes amigo televidente hemos ido mejorando cada día más Así que agradecerles también por todo el apoyo y ayuda que usted nos ha brindado Y muchísima suerte para nuestros sucesores que por supuesto no se ha publicado todavía Quienes serán pero dentro de dos programas más los conoceremos Así que pendientes en eso Estas fueron unas palabras muy emotivas Alejandra Y por supuesto así es queremos comentarles de que bueno Nuestra compañera Brisaida hace poco se encontró con nuestro director de la institución Que nos comenta acerca de las actividades que se aproximan en nuestra institución Porque pronto se estará celebrando nuestro patrono San Francisco de Asís Así que veamos que nos comenta Bueno señor Chamagua quería que nos compartiera con nuestros amigos televidentes Un poco de la información de los eventos que se van a realizar en este mes Saludos cordiales a todos, bendiciones Este mes de octubre viene cargado de muchas actividades Bueno vamos a finalizar en septiembre con el festival de bandas Están todos invitados en la plaza José Simeón Cañas a las 9 de la mañana Luego nosotros el 2 de octubre tenemos nuestra recordada a nuestro patrono San Francisco Tenemos una procesión, tenemos chuqueada, va a haber repartición de chuco para todos los que madruden A las 6 de la mañana nos vamos a estar reuniendo en la iglesia del Calvario Para salir con nuestra procesión por las diversas calles de Zacatecoluca El 3 de octubre por la mañana tenemos las primeras comuniones con nuestros niños y las confirmas Es un evento tradicional que por lo general lo hacemos el 4 de octubre Pero en esta oportunidad por no entorpecer las actividades de la iglesia El día domingo lo vamos a hacer el día sábado 3 de octubre El día 7 de octubre nosotros tenemos el festival de la comida típica Será en nuestro gimnasio, ahí estarán, se ha distribuido en los diferentes grados Habrá degustación de diferentes atoles, comidas típicas Y por el momento son las actividades que se han programado para el mes de octubre Recordarles un evento bien importante que nosotros tenemos el 3 de octubre por la tarde Tenemos el talento San Francisco, se estarán presentando, bueno, canciones, bailes Y pretendemos finalizar con una alborada en la plaza cívica de José Semeón Cañas Así es que todos están invitados a disfrutar de estas actividades que hemos preparado Para que el pueblo viroleño realmente, bueno, especialmente el día sábado Tenga un momento agradable, un momento de alegría Bueno, amigos televidentes, esta ha sido la información para que ustedes puedan llegar a apoyarnos En las diversas actividades que trae este mes de octubre Muchísimas gracias Priseida por esa información que tú nos acabas de dar Y pues también, así como ya nuestro director nos ha estado invitando a que participáramos De estas festividades, también nosotros San Francisco TV los queremos invitar Ya que nos alegraría que formara parte de estos festejos a nuestro patrono San Francisco de Asís Así es Alejandra, así que todos están invitados, habrán muchas sorpresas Bueno, cambiando de tema, queremos comentarles que todos han estado a la expectativa De cómo le fue a nuestra institución al Contrío Educativo San Francisco Junto con el Instituto José Semeón Cañas Ya que ellos fueron a participar al programa Si se puede comentarles de que HAPTV, Canal 8, lo estará transmitiendo a las 8 de la noche Si usted quiere saber qué ganó, así que se va a enterar en ese programa Y así poder disfrutarlo y ver cómo les fue a estas dos instituciones Bueno, y si ustedes de las personas que viajan de Zacatecoluca hacia San Salvador o viceversa Pues decirles que los buses Tuvisa les ofrece un amplio servicio Los cuales son unos buses con aire acondicionado, pantallas LED, asientos cómodos, reclinables Y pues lo más importante es que usted viaja cómodo, rápido y por supuesto que seguro Así que prefiera los buses Tuvisa Ya casi para terminar nuestro programa, por supuesto vamos a leer los saluditos Que las personas por supuesto tan cariñosas nos escriben a nuestra fanpage de San Francisco TV Iniciamos con Mario Pérez Un saludo a Alejandra y a Abby por ser unas excelentes presentadoras Y aunque ya son sus últimos programas que conducirán Déjenme decirles que siempre les veo y hacen un excelente programa Bendiciones a San Francisco TV Nuestra compañera Iliana Karina dice Un saludo a Don Jorge que nos deja muchas tareas Así que yo sé ese saludo Joseph SH dice que Dios las bendiga en sus nuevos proyectos Jason Tamayo dice Hola un saludo para la familia Tamayo Maravilla Meme Avalos dice Un saludo para Abby y Ale Las vamos a extrañar mucho Se les aprecia por su trabajo Dios las bendiga en la universidad Y las vamos a extrañar Bendiciones y saludos para Jimer Valeria Margarita Que son los mejores amigos que he tenido Salvador Cortés nos dice Bendiciones a todos los que conforman San Francisco TV Y a las presentadoras Que Jesús Cautivo les ayude a alcanzar sus metas Muchísimas gracias Ok, muchas gracias Alberto Prado dice Saludos a hermanos Miembros de Conexión Juvenil Porque siempre estás disponible Al servicio de Dios Saludos también a ustedes por su buen programa Bendiciones Luis René Acevedo dice Un saludo al noveno A Porque salió bien en el examen de inglés Felicidades chicos por haber salido bien Yoshio Alvarado dice Hola, excelente programa Carolina Hernández nos dice Un saludo desde Estados Unidos Al señor Aparicio De su exalumna Jocelyn Carolina Palacios Me hace mucha falta Y espero que me recuerde Y que Dios le derrame Muchísimas bendiciones Alejandro Vázquez Un saludo para los del octavo Sección B Así es Bueno, ya estaban todos Los saluditos que teníamos Gracias a las personas Que por supuesto nos escriben Y están al pendiente Comentarios de las personas Que nos dicen Que nos van a extrañar De que nos han acompañado Desde que iniciamos Nuestro programa Déjenos decirnos De que nosotras Estamos satisfechas Con nuestro trabajo Y esperamos de que Ustedes lo hayan disfrutado Ya sea con los bloopers Con todas las experiencias Que hemos tenido Queremos decirles Que nuestro próximo programa Es el último programa Que mi compañera Alejandra Carcamulló Grabaremos Así que si quiere vernos Como última vez Equivocándonos Pero por supuesto Transmitiéndole Lo que a usted le gusta Nosotros Encantadas Y gracias por sus buenos comentarios Bueno y ya casi para despedirnos Comentarles que también Se nos habían escapado Dos saluditos Uno es para don Carlos Marino Que es un fiel televidente Y también para la secretaria De la Lucía de Villa Corda Muy conocida como La niña Chayita Así que muchísimos saludos Y esperando que se encuentren bien Por supuesto Desearle feliz cumpleaños A la esposa de nuestro productor A Vane Vane de Iraeta Feliz cumpleaños Vanece que cumplas Muchos años más Y que Diosito y la Virgencita Te cuidan Y te bendigan por supuesto Y te colmen De muchas bendiciones Así como Pues vemos que ya las tienes Así que De esta manera Nosotros finalizamos el programa Esperando de que no se vayan a perder Nuestra próxima transmisión Así es Alejandra Así que esto ha sido todo Esperamos que nos vean Nuevamente en nuestro programa Y bueno Será todo Así que Muchas bendiciones a ustedes En todo lo que haga Nos despedimos Hasta la próxima El salvador Salsa clave Te canta El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por su fe Sanalte su dignidad En la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra Por los que han ido playendo En que venga la alegría Alabar el sufrimiento En que venga la alegría Alabar el sufrimiento Dale que la marcha Dale que la marcha es lenta Pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol Se acerca la madrugada Dale que la lucha tuya Es pura como una muchacha Cuando se entrega el amor Con el alma liberada Al adiós Claro que la marcha es la tierra No se aconseca la lluvia Gracias por ver el video